Dicen que con mi amor te mancharía Y por eso me tiendan y te oprimen Que como es crimen la pobreza mía No quieren que te manche con mi crimen No quieren que te manche con mi crimen Si tú piensas así como has sabido Valorar mi pasión y mi nobleza Tú no has sabido leer Ni has comprendido La honradez y el valor de mi pobreza La honradez y el valor de mi pobreza Más para qué y por qué debo engañarme Si talento, virtud, nobleza y todo El dinero tan solo puede darme Ay, que no tengo valgo como el oro Ay, que no tengo valgo como el oro